¿La verdad como el juez deberían dejar? A un lado, el sesgo político. La Corte Suprema eliminó la sedición para los paramilitares. Expresé mi desacuerdo con el delito político, atenuante responsabilidad penal, que no debería existir en países libres como el nuestro. Lo incluimos en la ley de justicia, paz y reparación para aprovechar que su presencia en el ordenamiento jurídico facilitará la desmovilización de miles de integrantes de los grupos criminales. La Corte Suprema en una sentencia lo aceptó para la guerrilla y lo negó para los paramilitares. Adujo que estos últimos carecían de propósito, de cambio del sistema económico. Alegue inútilmente que unos y otros expresaban motivaciones ideológicas y que ambos tenían el elemento común de la gravedad de los hechos y de la capacidad de interferir al Estado de Derecho. Y dice la comisión que con el reconocimiento de la sedición queríamos entregar el país a los paramilitares cuando el propósito era desmovilizarnos. Esto se logró sin impunidad absoluta, con algunos años de cárcel para los responsables de delitos atroces cuya elección política tampoco se permitió. Negaron la sedición, pero en el siguiente gobierno aplicaron un mecanismo para no llevar a la cárcel a los cerca de 19.000 paramilitares que no estaban incursos en delitos atroces.